Wow, hace más de 3 meses que no hablaba de Shumatsu, y me refiero a hablar del manga en general hablando de los capítulos y todo eso. Primero que todo no me voy a excusar y sí, no lo hice porque no me daba la gana, no, no es cierto. Simplemente no me dio por hablar del manga por diversas razones, una de esas es el tiempo ya que sí, tengo tiempo libre actualmente para esto de los videos, pero no para grabar cuando quiera. Dos, porque ya todos los creadores de contenido hacen eso, y tres, porque ahora mismo ando enfocado más en otros proyectos del canal. Como lo fue más recientemente el resumen completo de la primera pelea de Tenkaichi con doblaje, y los proyectos de Mayotaisen, Otogi Bokurushiamu, Tenehiro Wars y otros mangas que traeré al canal próximamente. Por lo que sí, tengo excusas, pero hey, mejor tarde que nunca, ¿no creen? Este video será un resumen y análisis completo de todo lo que pasó desde la victoria de Apolo hasta lo que aconteció más recientemente en el manga. Posee al inicio de la décima ronda entre Okita Souji vs Susano Nomikoto. Así que, viendo que este video será larguito, dale like, suscríbete si no lo estás y comparte este video para que este canal sea más conocido. Mientras los dioses celebran, Hemdall anuncia que los dioses han tomado la delantera una vez más, con cinco victorias contra cuatro derrotas. Mientras se arrojan flores a Apolo, Hemdall declara que el dios del sol continuó brillando con la autoridad de los dioses, y califica esto como una gran, gran victoria. Y lanzando besos, Apolo agradece a su público. Por su lado, Ares está impresionado de que Apolo todavía tenga suficiente energía para poder responder a todos sus vítores. Al observar a Apolo temblar ligeramente, Hermes sonríe porque ni siquiera debería poder ponerse en pie, pero como siempre, tiene que verse bien enfrente de sus fans. Riéndose, Zeus dice que siempre está brillando y que siempre es brillante, confirmando que eso es quien es Apolo. Una de las diosas entre la multitud le dice a Apolo que necesita atención médica rápidamente. De lo contrario, su hermoso rostro tendrá una cicatriz. Algunas de ellas se ofrecen a acompañar a Apolo a la enfermería, pero Apolo les agradece su preocupación y revela que dejará esta herida tal y como está. Pensando en Leónidas y Girul, Apolo considera que esta herida en su rostro es una prueba de su lucha desgarradora con los dos mientras mira al cielo. Pues según sus palabras, esta es una prueba de que luché con toda mi alma. Los soldados espartanos lloran por la derrota de su rey, pero Agis les ordena a todos que no doblen la espalda mientras las lágrimas corren su rostro. Con los soldados mirándolo, Agis afirma que todavía puede ver la valiente espalda de Leónidas. Debido a su admiración, Agis desea esforzarse por tener una espalda así y debido a que compartieron un destino, Agis alude y dice que todos deberían enderezar la espalda con orgullo también. Todos los soldados espartanos se ponen firmes mientras Agis proclama con orgullo que Esparta es la más fuerte. Después de ver el partido desde la habitación de Okita Soji, Chris lamenta la pérdida de su hermana menor, mientras que Sasaki Kojiro afirma que fue un partido del que estar orgulloso. Recuerda cómo, contra el dios del sol, Leónidas nunca vaciló y lo enfrentó de frente. Hasta el final, Isami Kondo coincide en que fue un final espectacular y afirma que Leónidas era un Makoto Nobushi, un guerrero de la verdad, pero Soji de repente le dice que está celoso. Y cuando Kojiro le pregunta que qué quiere decir, Soji revela que también deseaba caer en una batalla espectacular, recordando sus últimos momentos en vida acostado en la cama debido a una enfermedad. Isami puede simpatizar con Soji ya que fue ejecutado en lugar de morir en la batalla. Para entender esto mejor, guáchate el video que hice resumiendote toda la historia de Okita en el manga de donde viene. Soji continúa mirando al suelo en silencio, mientras que en la habitación personal de Brunhill, Gol se sienta contra un pilar y llora por Gayroll. Pero en lugar de seguir llorando, ella se levanta rápidamente y contiene las lágrimas. Se dirige a Brunhill y le cuenta cómo, en esta ronda, ganaron 4 y perdieron 5. Ella dice que la humanidad se extinguirá con dos pérdidas más, pero cree que todo estará bien, solo para que Brunhill grite que no puede decidir ni qué camino seguir. Mientras Gol intenta calmarla, Brunhill golpea con los puños y aprieta los dientes, porque la novena ronda ya fue una pelea crítica, por lo que definitivamente no pueden darse el lujo de perder la siguiente. Sin embargo, Brunhill insiste en que simplemente no ve el camino a seguir. Gol adivina de que no sabe qué luchador debería elegir a continuación y repasa los ingerjes restantes y que todos querían ver en esta ronda. Grigori Rasputin, Michel Nostradamus, Simo Jaija, Sakata Kintoki y… Pero antes de que Gol pueda leer el nombre del último luchador, el propio Okita Souji entra a la habitación con Isami Kondo y declara que él será el siguiente. Mientras Isami lleva una diadema y una pancarta que dice, ¿verdad? Souji le asegura a Brunhill que no perderá ante nadie, diciendo, nah, I doen. Mientras Gol muestra cierta confusión sobre quiénes, Brunhill mira fijamente a Souji por unos momentos antes de aceptar su propuesta y decide dejar la victoria de la décima ronda al Manslayer o destaja hombres más fuerte de la humanidad. Isami sonríe igual que Souji, quien agradece a Brunhill también, y sacando su katana, Souji declara que se convertirá en el capitán de la primera división del Shinsengumi. Okita Souji es el décimo representante de la humanidad. Mientras esto pasaba, en la sala de conferencia de los dioses principales del Valhalla, Zeus acompañado de Ares se sienta en una mesa con trece sillas. Shiva, Thor, Odín y Loki se sientan en cuatro de las sillas mientras que un dios desconocido se sienta en la quinta, con cuatro sillas más cubiertas con telas negras para representar a los dioses luchadores que perdieron, siendo en este caso Poseidón, Heracles, Zerufuco y Hades. Loki se recuesta en su silla y se burla de Shiva, diciéndole que todavía debería estar descansando, ya que pasó por el timbre y añadió que sus heridas aún deben dolerle. Habiendo recuperado los tres brazos que le faltaban, aunque vendados, Shiva afirma que sus heridas ya están mejor, y se pregunta si Loki está buscando pelea. Loki dice que da miedo, y Odín le dice que ya es suficiente. Con Thor sentado en silencio, Loki pregunta por qué todos actúan tan asustados. Ares pregunta si Apolo y Belzebub todavía están recibiendo tratamiento, y Zeus insiste en que sí, ya que sufrieron algunos males durante sus peleas, aunque supone que Belzebub no habría venido ahí de todos modos, ya que sabemos que es un emo. Se debería estar cortando las venas o algo así. Shiva pregunta qué están haciendo todos ahí, y después de notar que no están todos ahí, Zeus revela que convocó esta reunión para decidir cómo terminar con esto de una vez por todas. Señala que solo necesitan dos victorias más y el Ragnarok habrá terminado. En ese momento alguien levanta la mano. Se trata de Anubis, quien se ofrece con entusiasmo para ser el siguiente. Corriendo sobre la mesa a cuatro patas como una perra y sentándose enfrente de Zeus, Anubis sonríe acerca de que debería estar bien que él sea el siguiente, ya que ha sido paciente todo este tiempo. A este paso le preocupa ni siquiera poder pelear, lo cual no le parece bien. Mostrando sus colmillos, Anubis gruña y pregunta amenazadoramente si está bien que pelee. Su comportamiento asusta a Ares mientras que Zeus simplemente se ríe. El viejo menciona cómo planearon que Anubis pelear en el décimo round de todos modos, y pregunta que qué tienen que decir los nórdicos. A Loki no le importa dejar que Anubis suba si realmente quiere, y le pregunta a Odín qué piensa. Odín permanece en silencio mientras piensa, lo que hace que Thor lo mire fijamente. Odín acepta dejar que Anubis pelee a continuación, lo que llevó a Anubis a celebrar ya que todos dijeron que estaba bien. Anubis baila sobre lo feliz que está, mientras Ares señala que ya dejó salir su verdadero yo. Pero de repente... La puerta de la sala se abre y alguien entra, y les dice que esperen un momento. Se revela que es el último miembro de los luchadores elegidos por los dioses. Susano, no Mikoto. El siguiente seré yo. Ares está desconcertado por la presión de Susano, ya que simplemente estar de pie junto a él hace sentir como si su cuerpo fuera a ser aplastado. Al escuchar que quería ser el siguiente, Anubis se burla de Susano diciéndole que ya es demasiado tarde porque ya se decidió que es su turno. Susano lo reconoce pero dice que él será el próximo de todos modos. Mientras Loki y Shiba lo miran confundidos, Anubis se enojado. Le recuerda a Susano que decidieron que él subirá en este round, y Susano le dice que no lo sabía. Enojándose aún más, Anubis le afirma a Susano que él será el siguiente y que Susano puede ir después de él. Susano se disculpa con él y sonríe pues no lo sabía, lo que realmente pone de nervios a Anubis. El propio Shiba comenta cómo puede entender cómo se siente Anubis y se queja de cómo algunas personas quieren hacer cola sin importar cuántos problemas cause. Zeus está de acuerdo con Shiba en que esto es problemático, lo que llevó a Shiba a señalar que estaba hablando de Zeus. Recordemos que a Shiba no lo dejaron ir a pelear en dos ocasiones antes de su pelea. Cuando Susano dice una vez más que el siguiente será él, Anubis se recuesta en la mesa y se rinde, dejando que Susano tome su turno. Zeus le pregunta si realmente está de acuerdo con esto y Anubis dice que sí, llorando porque no pudo comunicarse con él. Susano es un terco. Zeus tiene curiosidad por saber por qué Susano pelearía en esta ronda si es tan importante para él. Susano revela que escuchó que el siguiente luchador de la humanidad fue el destaja hombres más fuerte, Okita Soji, lo que llama la atención del dios. Ares pregunta cómo Susano sabe siquiera quién pelearía a continuación en el otro lado y Hermes entra explicando que fue de chismoso y vio que Brunghill eligió a Okita, informándole a Susano inmediatamente después. Ares le dice a Hermes que eso no es muy bueno y está arruinando todo, llamándole incluso una desgracia para los dioses, lo que Hermes acepta con una sonrisa. Si el siguiente humano es el asesino de hombres más fuerte de la humanidad, Susano cree firmemente que ese humano debería enfrentarse al destaja dioses, por lo que no puede ser nadie más que él. Publicado en la era Meiji, en el libro imperial de nombres de artistas marciales, está escrito, el Kendo fue originado por Susano. Soy el destaja dioses más fuerte de los cielos, no queda otro remedio que ir yo mismo. En otro lado del coliseo, para nuestra sorpresa se encuentra Chun Yan, la madre adoptiva de Qin Shi Huang buscando la sala médica para verlo. Pero en ese momento de un tetazo, Gol se encuentra con ella. Ella tira las cosas que traía en la canasta, notando que también traía la venda que Qin se había quitado en su pelea que aún estaba llena de sangre. Ella se ofrece a llevársela mientras Chun Yan trata de calmarla y le da también la cesta que traía, pues será comida para Qin cuando despierte. Ella finalmente se despide dejando a Gol, quien nota que la venda tenía el mismo estampado que la ropa de la mujer, dándose cuenta que es un patrón de moda. En otro lado, Brújil camina sola, en un espacio interior con una fuente. Ella está mirando hacia abajo pensativa, cuando Odín se acerca a ella sin sus cuervos. Se ha acabado el destino de la humanidad y el tuyo. Fueron las palabras de Odín quien se acerca a ella. Al principio desconcertada, Brújil hace una expresión molesta y desafiante se enfrenta al dios nórdico. Odín advierte a Brújil, pero ella deja escapar un suspiro y lo critica por jugar demasiado, revelando que sabe que es Loki disfrazado. Algo que noté aquí es que Loki sí estaba vestido de Odín y no transformado como lo vimos hacer con Thor. Se ve que rasgó la ropa que traía y todo. Y a medida que su apariencia como Odín se desvanece, Loki se siente decepcionado de que Brújil no estuviera asustada y sonríe porque no es nada divertida. Sin importarle sus payasadas, Brújil pasa junto a Loki e intenta alejarse. Pero Loki, presa del pánico, le dice que espere, exclamando que vino a salvarla. Brújil no parece convencida y Loki explica que, si los dioses ganan dos partidos más, entonces Ragnarok terminará. Además de eso, él y Odín todavía están esperando su turno, por lo que Loki cree que la humanidad tiene cero posibilidades de ganar. Después de que todo termine, Loki cree que Odín asesinará a Brújil con sus propias manos, ya que, aunque ella tenía el derecho oficial de invocar el Ragnarok, Odín no perdonará esta actitud que mostró en la conferencia con respecto a la supervivencia de la humanidad. Y Brújil lo mira fijamente imperturbable ante la amenaza. Flotando frente a ella, Loki afirma que podría salvarla solo a Brújil. Después de todo, a los dioses realmente no les importa lo que pase con los semidioses, y a Zeus solo le importa divertirse. En circunstancias normales, Loki admite que sería imposible, pero insiste en que podría convencer a Odín más que la mayoría. Normalmente no se involucraría, pero no quiere ver ningún asesinato innecesario, por lo que puede pedirle el favorcito especial a Odín. Al aterrizar en el suelo, Loki parece pensar en que es una buena idea y quiere seguir adelante, pero Brújil sonríe maliciosamente, y sugerentemente le pregunta que qué quiere de ella a cambio. Desconcertado, Loki le afirma a Brújil que esto viene de su corazón, pero la misma Brújil le responde que no tiene ningún interés. Alejándose, ella dice que no importa que cómo termine esto, si ella es la única que sobrevive, esto no tendría sentido. Mientras Brújil se va, Loki intenta alcanzarla, pero estira la mano y aprieta los dientes, repitiendo que, como dijo, no tiene sentido. Loki burlonamente en ese momento le desea a Brújil que espera que el rescate de Siegfried vaya bien. La sola mención de Siegfried hace que Brújil se detenga en seco con los ojos abiertos. Sonriendo de nuevo, Loki le dice con entusiasmo que lo hizo bien y revela que sabía que no hay manera de que este Ragnarok no tenga nada que ver con él. Loki supone que Siegfried es el motivo por el que Brújil está dispuesta a luchar contra cualquiera y por el que está dispuesta a desperdiciar su vida. Brújil vuelve la cabeza hacia atrás y mira fríamente a Loki y le dice que no tiene nada que ver con él. Mientras la sonrisa de Loki cae, Brújil se mantiene firme en su creencia de que ganarán y salvarán a la humanidad, por lo que le aconseja a Loki de que se preocupe más por sí mismo antes de irse. Más tarde, en su habitación personal, mientras cepilla el cabello de una muñeca de tamaño natural que está sentada en una silla, Loki dice que fue un verdadero shock y comenta que cómo Brújil pudo decirle algo tan frío. No puede creer que ella haya dicho que no tiene nada que ver con él y lo haya mirado con esos ojos fríos. Mientras varias piezas para una muñeca yacían en la mesa cercana, Loki deja el cepillo y abraza a la muñeca en la silla. Cuando se revela que la muñeca es un modelo a tamaño natural de Brújil, Loki suspira porque siempre ha estado completamente enamorado de ella. Y yo espero que esa muñeca sí sea de adorno y no para... Mientras tanto, la verdadera Brújil se encuentra en lo alto de los bordes de la arena del Valhalla y mira al cielo. En otra parte, el verdadero Odín camina por un pasillo con Hugin y Munin sobre sus hombros. Apoyado contra la pared, vestido con un traje inspirado en Sherlock Holmes y sosteniendo una pipa, Brújil le pregunta a Odín si todo ha ido según lo planeado hasta ahora, refiriéndose a él como Odin Din. Odín pregunta que a qué quiere Buda y Hugin y Munin se enojan porque él parece frente a ellos a pesar de haberlos traicionado. También insultados por el atuendo de Buda y su apodo para Odín. Acercándose a Odín, Buda saca una lupa y la coloca cerca de la jeta de Odín, notando que su atuendo ni siquiera lo hace parpadear. Odín dice que no tiene tiempo que perder charlando con él y trata de alejarse, solo para que Buda de repente le pregunte que quién es Siegfried, activando también la octava conciencia al mismo tiempo. Mientras Odín hace una pausa, los cuervos están visiblemente sorprendidos al escuchar a Buda mencionarlo. Y aquí es donde Buda la cagó, ya que Buda le revela a Odín de que le pidió a Sakata Kintoki que husmeara un montón por él, y descubrió que Siegfried había estado encerrado en el Tártaro durante mucho tiempo. Sí, Sakata Kintoki doxeó a Siegfried. Buda agrega de que también fue por orden de Odín, pero Odín permanece en silencio. Hugin y Munin etiquetan a Siegfried como un criminal grave, por lo que es obvio que lo encerrarían. Buda cuenta cómo Siegfried robó la espada mágica de Odín, Gram, y mató a su dragón favorito, Fafnir. Pero menciona que el Tártaro suele reservarse para cosas como la insurrección contra el Valhalla, y ojo aquí, el asesinato de dioses principales. Para Buda, lo que hizo Siegfried no parece lo suficientemente malo como para merecer ser encerrado en el Tártaro. Mordiendo la pipa, Buda luego menciona que si alguien realmente enojara a Odín, generalmente lo erradicaría en lugar de encerrarlo, por lo que esto le resulta sospechoso. Odín le pregunta que qué está insinuando, y Buda le recuerda que Siegfried es el amante de Brunghill. Si bien Brunghill pudo haber iniciado el Ragnarok para salvar a la humanidad, Buda cree que también lo está haciendo para salvar a su amado. Al romper parte de su pipa, Buda adivina que el rescate de Siegfried es algo que Odín no cumplirá. Acercándose nuevamente a Odín, a Buda le gustaría saber cuál es el vínculo entre el Ragnarok y rescatar a Siegfried, así como que por qué Odín encarceló a Siegfried en primer lugar antes de matarlo. Mirando a Odín a través de la lupa, Buda sugiere que Siegfried podría ser alguien importante para Odín, y le gustaría que respondiera con un simple sí o no. Sonriendo con las venas alrededor de sus ojos visibles, Odín le pregunta enojado a Buda que si ya terminó de vomitarlo todo. Mientras Buda, Hugin y Munin parecen sorprendidos al verlo así, Odín levanta su mano derecha e invoca rayas negras a su alrededor. Las rayas negras luego se solidifican en el arma divina de Odín. Su lanza a Gugnir. Mientras Hugin y Munin se le escapan de los hombros, Odín afirma que las sospechas de Buda no le preocupan. Al ver cuál será su próximo movimiento, Buda salta hacia atrás al mismo tiempo que Odín apuñala el otro extremo de Gugnir contra el suelo, haciendo que el suelo y las paredes se desmoronen al completo. Al quitarse su traje de Sherlock, Buda se pregunta si esto es lo que sucede cada vez que Odín se enoja. Hugin y Munin se abrazan cagados de miedo. Odín declara que exterminará a cualquiera que infrinja sus dominios, sin importar quiénes sean. Tomando una postura, listo para la batalla, que de hecho es una de artes marciales, Buda siente curiosidad por saber exactamente lo que dijo sobre el dominio de Odín. Odín levanta a Gugnir, pero al mismo tiempo, una persona encapuchada se acerca por detrás de Buda, diciendo que es una suposición muy interesante. Cuando se quita la capucha, es Belzebub quien dice que siente que debe saberlo, y su apariencia sorprende aún más a Hugin y Munin. Buda se hace al lado y Belzebub contrarresta el movimiento de Gugnir de Odín con el Sorat Vahú. Apuntando el bastón de apomnios a Odín, Belzebub quiere saber cuál es su profundo deseo del que le habló. Esto visto luego de la pelea de Buda, si, todo estaba conectado con estos tres personajes. Buda pregunta a dónde va todo esto, y justo cuando Odín expresa su enojo hacia él por interferir, Belzebub pregunta si el deseo de Odín es revivir al dios primordial, Arke. Buda y los cuervos se sorprenden al escuchar esa mención del dios primordial, pero el mismísimo Odín sonríe ampliamente en respuesta. En el escenario de la pelea, el público no puede creer lo grande que es el Coliseo esta vez. Es toda una ciudad, el más grande hasta la hora de todo el Ragnarok de hecho. Gol también se sorprende y Brunji le confirma que este anillo sigue el modelo de Kioto durante el periodo Bakumatsu. El décimo round entre Okita Soji vs. Susano no Mikoto está por comenzar. Ahora pasemos a la arena, en donde el mejor personaje de todo Shumatsu no Valkyur, Händel, está arriba de una torre para comentar el décimo enfrentamiento entre dioses y la humanidad. Por lo tanto, el estadio ha sido completamente renovado. Aprovechando algunas lecciones aprendidas durante la novena ronda, en el cual numerosos espectadores resultaron heridos, se ha realizado este lugar especialmente diseñado. Para el décimo asalto, a petición del luchador del bando de los dioses, el escenario será ambientado en Japón a finales del periodo Edo. Por lo que los dioses han recreado a la perfección una parte de Kioto. Los dioses que estaban a punto de presenciar el combate se sorprenden por esto. Los dioses cuentan con 5 victorias y 4 derrotas. Solo quedan 2 derrotas en la cuenta regresiva para la extinción de la humanidad. Para empujar a la humanidad hacia el borde de un profundo abismo. El incomparable dios de la espada. Por fin está aquí. En la antigüedad. Este dios derrotó a la serpiente de 8 cabezas. Yamata no Orochi con una espada de Totsuka. Y así estableció el arte de las técnicas con la espada. Y entonces, nació una espada de la cola de Orochi, considerada como un arma divina legendaria. La espada Amenomurakmo. Y con esta espada en mano, tan feroz como una tormenta, y tan veloz como un rayo, mató a aquellos dioses malvados del Takagamahara. El dios de la espada, también temido como la deidad más poderosa, ha llegado para demostrar su momento de valía. Está aquí, el que dio origen al arte de las técnicas con la espada. El destajador de dioses, el más fuerte de todos. Él es... Susano... No Mikoto. Este lugar es, a finales del Período Edo. Estoy lleno de emoción. Y por otro lado, el humano que desafiará al destajador de dioses más fuerte del reino celestial, será este hombre. En la historia de Japón, hubo una época en la que los hombres hacían hervir su sangre de pasión. Hubo lugares donde las espadas y las ideas chocaron, perdiendo así innumerables vidas. A finales de la era Edo, es Kioto. Los maestros de la espada nacían en este pueblo como nubes, donde el arte de las técnicas con espada alcanzó la perfección como habilidad para matar personas. ¿Y quién fue el más fuerte de estos espadachines asesinos a finales de este periodo? Enterrando a numerosos Ronin deshonestos, fue llamado el mejor con la espada pequeña. ¿Será Sasaki Tadasaburo del Shinsengumi? No. Dominó las técnicas del Shindo Munenryu y fue llamado el tirano más fuerte al final de la era Edo. ¿Fue el primer jefe del Shinsengumi, Serizawa Kamu? No. ¿Fueron entonces los cuatro grandes asesinos del periodo Edo? Okada Iso, Tanaka Shinbei, Kawakami Gensai y Nakamura Hanjiru. No, 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 no. Envuelto en una prenda de color verde azulado estilo Dandara, los patriotas temían a este hombre de baja estatura como un demonio malvado. Su espada tiñó de terror y sangre a las regiones de Kyoto y Osaka a finales del periodo Edo. ¿Quién es realmente? ¿Un humano o un demonio? Es el destajador de humanos más poderoso de la historia de la humanidad, conocido como el capitán de la primera división del Shinsengumi, Okita Souji. ¿Qué nostalgia me da este pueblo? Incluso el olor a sangre sigue por aquí. El destajador de humanos más fuerte de la historia de la humanidad y... El destajador de Dios es más fuerte de todos los cielos. ¿Quién de ellos será el más fuerte? Oye, Okita. ¿Sí? ¿Ese hostal es Ikedaya? Sí, lo es. ¿Con qué? ¿Ese es Ikedaya? Susano se pone a ver el lugar dándose cuenta que ahí es donde más de 20 patriotas de Sonoyou de Kyozo y Tousa fueron atacados y derrotados por tan solo 4 miembros del Shinsengumi. Susano nota que en Ikedaya estaban todavía las marcas en el pilar. Recrearon fielmente las secuelas del incidente de Ikedaya. Aquí les explico. En el incidente de Ikedaya, un grupo de más de 20 partidarios de la causa Sonoyou de las antiguas provincias de Japón, Shouzo y Tousa, abogaron por la expulsión de los extranjeros y la restauración del poder imperial. Esto fue un arco que según y no me acuerdo, la verdad no me acuerdo muy bien, sí se adaptó en el manga de Chirurán de donde viene Okita. Y al ver la actitud de Susano se alegró porque era bastante conocedor. Un Susano con una cara de mona china le respondió. Susano le dice que por supuesto, pues al final del periodo Edo es su lugar de ensueño. Okita le pregunta que si es en serio, Susano le dice que así es. La espada que he forjado ha sido cultivada por la humanidad durante una larga historia. Y en esta etapa final de la era Edo, tú perfeccionaste el arte de ser un espadachín asesino. Por eso, durante mucho, mucho tiempo, he estado esperando con ansias. El más fuerte destajador de humanos del final de la era Edo, Okita Souji. El momento de por fin poder luchar contigo. Vaya, eres diferente al tipo de dios de las espadas que tenía en mente. En ese momento, alguien le grita desde las gradas a Souji diciendo que no baje la guardia, sorprendiendo a todos los espectadores. Quien había gritado dice que él siempre se desconcentra tan fácilmente. Nagakura, deja de gritar tan fuerte. Nos avergüenzas a todo el equipo. Alguien más se ríe, pues realmente no ha cambiado nada. Esa estúpida forma de chimpachi de tomarse todo en serio. Ambos discuten y se insultan y estaban queriendo empezar una pelea ahí mismo. Pero es Kondo Isami quien les pone un alto a ambos y les dice que ya es suficiente. Ellos le preguntan que si acaso no pueden enfrentarse ni siquiera estando en el más allá. Kondo les dice que qué importa el lugar, causando que los demás espectadores los miren raro. Okita desde la ciudad escucha las palabras de sus antiguos compañeros, quienes seguían siendo tan ruidosos como siempre. Y es Kondo quien alienta a sus compañeros que vayan con todo. El Shinsengumi está contigo, Souji. Chicos, me da nostalgia ver esta escena ya que, por si no lo sabían, Hajime Sato y Jinpachi fueron los últimos miembros en quedar con vida para el final de Chirurán. Y verlos en el más allá, no sé, me produce una sensación de alegría, ¿saben? Todos ellos son los antiguos compañeros de Okita en Vida. Algunos de los miembros del Shinsengumi. Nagakura Jinpachi, Hajime Sato, Gensaburo Inoue, Abiru Isaburu, Kaishimada, Keisuk Todo, Yamanami Heisuk y Harada Sanosuke. ¿El cuerpo de Souji aún será capaz de luchar? No te preocupes. Solo mira su expresión en este momento. Tiene una buena expresión en su rostro. Tienes razón. Entonces ya lo entendéis. En momentos como este, Souji es más fuerte que nunca. Un cuerpo saludable. Un aura nostálgica. Y, además... El oponente más fuerte. Mientras Susano lo ve con determinación, un Okita maniakote se lanza contra Susano. Finalmente, podré pelear hasta saciar mi corazón. 10 u 11 capítulos. Algo que me llamó la atención fue ese corto vistazo a la espada de Susano. Es literalmente la mata a dragones de Guts. Que, por cierto, ahora que hablé de Susano, me encanta como Dios. Genuinamente está interesado en pelear contra este humano. Por otro lado, como una curiosidad así sencilla, es que en este panel de la entrada de Okita es una referencia a la portada del tomo 26 de Chiruran. Es en ese mismo volumen en donde vemos a Okita estirar la pata por tuberculosis. Algo que justo se menciona acá ya que puede luchar con todo sin lamentarse de nada y, sobre todo, no podrá morir por eso. Pero bueno, ¿le tienen fe a esta pelea tanto como yo o ya de plano les vale madre? Ve que a muchos no les está gustando por Okita, pero no se preocupen. Hace poco hice un video desmintiendo desinformación sobre el personaje. Yo de verdad espero muchísimo de esta pelea. Cuando termine la pelea tendrán un resumen y análisis completo de la pelea tal como lo hice con Leónidas vs Apolo. Ya que les gustó bastante, pero tenía que hacer este video porque tenía más de 3 meses sin hablar del manga. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por tu apoyo. Eso me ayuda bastante. Si quieres saber más de la historia de Okita Soji y el manga de donde viene, te estaré dejando estos videos al final de este. No olvides dejarme un like y compartiendo el video en donde sea, así nos hacemos más conocidos. Sin nada más que decir, yo soy Luigi, los odio mucho y me largo de aquí. ¡Suscríbete al canal!